Es una ilusión y muy motivado, ¿eh? Tenemos, por cierto, aquí al jugador Kencro y Sky, os lo explico, por si no lo sabéis. Tenemos un jugador de porcinos que se llama Guti, que sigue mucho en LoL, os conoce a todos y que nos lleva viendo muchos años. Guti, házcate al micro, que si no te van a escuchar. Vale, un saludito, coño. Guti, conoces a Kencro y todos estos, ¿no? Los conoces. Yo empecé viendo a Quentin y a Rarum. ¿Empezaste viendo a Quentin y a Rarum? Hostia puta, tú eres más viejo que los columpios, tío. Sí, soy old school. ¿Eras Team SL? Correcto. Hostia puta. ¿Luego? Pues menos que vas a jugar en porcinos. Pues menos que vas a jugar. ¿Eras Team SL en serio? Y luego un colega me dijo… No lo cuentes tan lejos que si no… Luego un colega me dijo, hostia, ahí la competición, ahí va y lo está haciendo muy bien… ¡Ah, empecé yo, chicos! Exacto. En mi prime. En mi prime, en mi prime. Vale, gente, voy a cambiar la camp, tenéis razón. Tenéis razón. Bueno, Quentin, o sea… Guti, yo creo que no hace falta que te presente lo que hay en el día de hoy. Hoy toca día duro, toca día de sufrir. Estamos, Necro, en el lado rojo, con first pick de REL para G2 Esports. Caixa está por ahí, eh. Está muy fuerte, a ver si la cogemos. Sí, la Caixa… Lo de REL es increíble, eh, también. Lo de REL… Rareta ahí. Está fuerte, fuerte. El tema… El tema de REL que dice… Asse está bastante bien también, eh. ¿Sí? Sí, sí, Asse está… A mí me gusta muchísimo. Asse está bien ahora. Yo lo que entiendo… Hostia, en Superliga voy en otro parche. Asse está muy bien contra Felios, en concreto el matchup es ultra bueno. Y sí que es verdad que… Cuando decaen jinx y tal aparece, pero para mí, estando Caixa… Caixa debería ser prío, ¿sabes? Bueno, Asse es en Juani, no está nada mal la primera rotación. No está nada mal la primera rotación. En la LCK iban, en la Asse también de Super y tal. Rumble también está muy bien ahora mismo, eh. Rumble está abierto. ¿Gente, no se escucha el Discord? ¿Cómo que no se escucha el Discord? ¿No escucháis a quién, creo? ¿Sois bobos? ¿En serio? Pasiva de los Fleyos. Sí, sí, que escucháis, ¿no, gente? Sí que escucháis. Muy alto. Ah, que se le escucha demasiado. Ah, que se le va a escuchar demasiado. ¿A quién corre que darle voz que el pobre cada día está con la voz más baja? Ya se va anotando la edad y cada día se apaga más el pobrecillo, eh. Cada día se va apagando un poquito más. La dentadura no, eh. ¿Eh? La dentadura no. La dentadura la tiene perfecta, hijo de puta. Oye, Guti, 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 por favor. Claro que Guti sabe mucho de… Kencore, dile algo, dile algo. Ponle un poco a tono, por favor. Editarme un momentito, porque estoy configurando yo el Discord, que no soy guay y os estoy escuchando en el streaming, loco. No sé qué coño pasa. Ah, que no nos escucha en Discord, vale. Ah, ¿quién es igual? Está configurando, vale. Jax para Broken Blade y tenemos última rotación para… Hostia puta, Nico, con Sky. No, 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 no. No me toques los cojones, tío. Hostia, qué puta pesadilla. Llevo un jodeo la tarde, tío. No, no. Ya sabemos lo que toca, ¿no? Sí, mutearte es lo que toca. Bajad a Sky, por lo menos bien. Voy, chicos, voy. Es que no quiero quitar los… Vale, voy a quitar los pixados un momentito. Vamos a bajar un poquito a Sky. Sky ahora, por lo que sea, tiene el micrófono ahí a tope. He bajado un 30 % a Sky. Bueno, sabemos lo que toca, ¿no, Sky? ¿O qué? Bueno, pues toca una tarde de contar minions. Vale, ahora ya estoy, chicos. Ya se escuchó. Vale, vale, vale. Cómo nos gusta Tristana medio, ¿eh? Pero es que Tristana está en muy buen spot. De hecho, para mí, Tristana o Azir son los mejores medios en general de meta. Yo, de hecho, no entiendo por qué el Azir no ha… No ha tenido más prio en los PC-Bans, pero bueno. Ya. Y bueno, nosotros que tenemos al Arsene, que el Arsene con Azir, desde luego, si no es el mejor jugador duro para con este muñeco. Sé que esto va a generar mucha risa, pero lo es. ¿Pero por qué genera mucha risa, Cuenti? Porque decir que el Arsene es bueno genera risa, Ibai. Evidentemente, espero que aquí no, pero… Ya, ya. O sea, la gente ya sabes que a la mínima ya… Bueno, Fanatics o Diosos pierden a las Ovalos, ¿no? La típica del LoL. Caixa baneada, se queda fuera… Hombre, a mí el draft necro… Sinceramente, no me parece mal nuestro draft, sinceramente. Me parece que tenemos… No, no, de momento bien. La mítica dupla, ese Juan y Tristana medio, que nos ha ido muy bien esa dupla, ¿eh? Nos ha ido muy bien esa dupla, ¿eh? Y te digo una cosa, que como comp esté con las flechitas fino, te hace un roto, ¿eh? Sí, entiendo que hace suporte Skain es inviable ahora mismo, ¿no? Y me vas contra la Real, ¿no? Aunque la Real es flexpick, pero desde el lado azul se tendría que romper… ¿La Real es flexpick? Sí, la Real jugla. Está muy fuerte. No me jodas. Sí, sí, sí. No me jodas, ¿en serio? De hecho, el Kenkrie… ¿Pero es superviable o es puntual? No, 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 no. Eso no, no, no. Muy viable. Es muy viable. De hecho, el Kenkrie con la Real se marcó unas cuantas partidas a spam, ¿eh? Me acuerdo. Ah, bueno, sí. Kenkrie, ya sabes, todo lo que sale roto lo spamea, pierde cinco seguidas y luego se le quitan las ganas. Oye, pero… Kenkrie me representa. Recordemos que es uno de los mejores campeones de Xigenda, ¿eh? Hay que recordarlo. De hecho, bastante baneado, ¿eh? Muchas veces, Kenkrie en segunda rotación para Xigenda y sabe que se enfrenta a Jax. ¿Cómo es el matchup de Kenkrie contra Jax, Quentin? Porque a priori, al principio, es muy favorable para Kenkrie. Entiendo que después te acaba ganando Jax, pero no lo tengo tan claro realmente, ¿eh? Depende de la ventaja que tenga el Kenkrie, ¿no? Yo entiendo que es el típico matchup, donde si el Kenkrie tiene rango y puede pokear, va muy bien y tiene problemas de all-in, ¿no? Porque el Jax ahí sí que si consigue entrar en rango melee… Claro, a la larga, a la larga, a la larga, sí que ahí es inviable. Pero para mí, Xigenda, si ha hecho contra el matchup de esto, debería ser un poco atrevido el Kronjongeror. Y intentar hacer snowball. ¿Calista? Kronjongla, Nautilus, Calista. Gente, hemos hecho llamada en Discord con todos, ¿eh? Lo digo por si… O sea, Shiro, Reven y tal están en llamada. Decidles que se unan, ellos ya lo saben, me imagino que no podrán y tampoco vamos a estar ahí obligándoles, ¿no? Nautilus, Calista, la botling con Reeljungla y con Neko. Hostia, puta, el guambo, combo histórico que lleva. La madre que me parió, tío. Así que Calista contra Ashe, me parece bastante curioso. ¿Qué decías, Guti? Que tenemos bastante CC con el Kennen, con la ulti del Ashe y… No seas tímido, Guti. Acércate. O sea, me gusta mucho Alistar para el disengage, Skyn, ¿eh? Tú que eres experto en Alistar, ¿eh? Alistar es gote, Alistar es gote aquí, sí, sí. Muy bueno Alistar aquí, ¿eh? Me gusta. Un poquito de… Dice la gente en el chat que puede faltar daño. A ver, tenemos dos carries que escalan muy bien, ¿eh? Tristana y Ashe, ¿eh? Y el Kennen, no jodas. Y el Kennen a P. El Kennen a P. Y me gusta mucho Alistar, la verdad, me gusta mucho. Ese disengage, tenemos que parar los anclazos de Nautilus, los flanqueos de Jax, me gusta, ¿eh? De hecho, si voy a la parte de tocar las narices, ellos en legging tienen menos daño que nosotros. Lo que pasa es que, claro, hablamos de… Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Con cuatro ítems… Eres Jax dependiente total. Sí, sí. Oye, joder, hemos drafteado mal, a mí no me parece, ¿no? O estoy siendo… No, a mí me gusta. Ellos tampoco van mal, ¿eh? Yo creo que ellos tampoco van mal. Ellos también van mal, sí, es verdad, es verdad. Tenemos que tener cuidado del Snowball en Boulding, porque se han cogido Kalista para esto. Y además, Hansama, y nosotros lo sabemos porque históricamente hacen nuestro equipo… Estoy de acuerdo. Hansama con Kalista hacen muy bien la fase de líneas para sacar dos, tres, por lo menos, placas de ventaja de primavera. En el de invierno fuimos al mejor de cinco por ver qué equipo iba directamente a la final, ¿acuerdaos? Sí. Me da miedo una gapeada histórica en Boulding, ¿eh? Sí, es la parte que tenemos que vigilar. Me da miedo, es la parte que hay que vigilar para mí, ¿verdad? Hostia, espérate. El matchup es curioso, el matchup es curioso, sí. Oye, aquí hay info de screen 100 por 100, porque fíjate cómo los dos equipos han ido a rotar directamente, nosotros hemos mandado a la Ashe y ellos van directamente al rojo. Sí, sí. Pues bueno, ahí estamos, chicos. Ahí estamos, chicos. Un segundito, dejadme que vea cómo está la cámara. La tenemos por ahí perfecta. Let's go, G2. Let's go, Jiku. G2. Let's go, G2. Ken Kro, de momento, parece que no va a haber acción. Tenemos info. Han puesto guarde en el rojo. Bien, calma. Viene Malrang. Y Superi no tiene contraataque. No tiene contraataque. Sigenda, por favor, activa la Q si puedes. Me imagino que lo tiene subido Brockenbleed, que va a tener que flashear casi seguro. Sigenda, que viene también a la jugada. Viene con todo Malrang, va a tener que flashear. Último stun. Dámelo, 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 dámelo. ¡Oh! Primera sangre, Sigenda. Primera sangre para Kenen. Y además, Skyeng. Para mí. Flasheó Kenen, pero también Jax. Para mí ahora, y me callo rápido, Skyeng, Malrang se tiene que quedar por el teleport. Estoy de acuerdo. Sí, y también por la way. Cuidado, no lo ha visto el cangrejo. Pero tiene guard. Pero tiene guard. A ver si le da tiempo a Malrang para recuperarla. Nos ponen directamente a la cámara. Llegan la enclazada de Nautilus. Compen problemas. Compen problemas. Advien también se puede morir. Pueden matar Advien y, de hecho, se va a morir seguro con las flechas por parte de Kalista. Se va a morir Advien ahora. Y ahora no ha podido evitar la jugada por parte del G2, básicamente. Digo, Compen lo está jugando bien. O sea, no sabe lo que le va a pasar si se va un poquito para delante. No tiene visión de gente y ya está. De pronto, bueno, estamos respetando lo que estamos viendo en el mapa. Así que yo creo que está bien. No se puede hacer cosa. Tenemos bastante ventaja en top, que eso me gusta mucho. Es que no es un K por delante. Es una locura. No, pero que en una con Kalista, minuto 7, está por detrás en oro. O sea, es que parece… Cuidado, que podemos intentar el life. Esto puede ser una auténtica desgracia. Se va a comer la Q. Cuidado, que viene aquí Jaiq. Teleporta bien directamente. ¡El cómodo, Daniel! ¡Qué bueno! ¡El cómodo, Daniel! ¡Qué bueno! ¡El cómodo, Daniel! ¡Qué bueno! ¡Vaca lechera! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Qué bien, bien! ¡Ahora se muere Jaiq directamente en algo gratis! ¡Bien! ¡Bien! Esto es genial, eh. Y esto ahora… Me estoy ilusionando por momentos. Bien. Tío, que estamos ganando el Heliakarista Nautilus, ¿eh? Sí, sí, por eso. Uy, este salto raro. Es para volver a la línea, pero da un ataque de cojones, ¿eh? Ya, porque es el típico salto que te pillan por el camino y muerto. Espérate, que lo van a defender. No, no creo, ¿no? ¿Qué cojones es esto? ¿Eh? No, no, no. Se tiene que ir. Nada, 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 nada. Déjate de historias. Déjate de historias, déjate de historias. Déjate de historias. Bueno, le ha dado… Pues qué lástima, porque si esto se muere, está muerto, la verdad. Literal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí la puedes reventar. Me empieza a representar mucho… ¡Ay! Vale. ¡Bueno, bueno, bueno! Hostia, mal rank. Espérate, nada, ¿no? Nada, imposible. Nada, imposible, ¿no? Hostias. Calentada histórica. Calentada histórica. Sí, troleta histórica y de hecho está muerto. Total, eh. Y de hecho está muerto… Y de hecho está muerto… Y de hecho está muerto… O no… Mal rank se queda encerrado. Mal rank está muerto. Mal rank se va a morir ahora. Mal rank se va a morir ahora. Ese flash no lo he entendido. Kill para rel. Ese flash no lo he entendido. Kill para rel. A lo mejor para no darle la kill al Jack… Ajax, puede ser. Puede ser, eh. Puede ser hasta un flash que sea worth it. Hostia puta la calentada de Larsen. No lo he entendido para nada, eh. Porque la jugadora era worth it, ya es ponible. Por favor, estos minutos son importantes ahora. Vuelva a tener… Teleport y ulti exigenda, eh. Que lo puede tirar a cualquier sitio ya, eh. Caps no tiene flash. Hostia, le va a dar a la copia, tú. Yo he dicho… Ya, pero claro, no lo sabía estar en la copia. Eso no lo sabía. Eso mal suerte, además dura nada. Eso ha sido suerte. Tenemos clarísimo. Para mí está bien gastarlo aquí, eh. O sea… Sí, 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 sí. Incluso… ¿Por qué no? No podemos hacer nada aquí. ¿Sí, no? ¿Qué sí, no? ¡Que sí, que 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 sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí que podemos, exigenda. Viene con todo. Puede rematar la vida de Jacks. Cuidado con Jacks, que se puede revolver. Cuidado con Jacks, que se puede revolver. Cuidado con Jax, 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 que se puede revolver. Tiene el cronómetro. Nos vamos. No, teleport. Cuidado, Kampus. Sí, sí. ¡Primera torre! ¡Vete, vete, vete! ¡Aaaaaaah! Lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos, lo matamos. Lo matamos, vale. Y primera torre con cinco placas. Sí, sí, sí. Primera torre con cinco placas. Y abajo hemos hecho la jugada rotando a medio. Es verdad que vamos a perder un montón aquí. Pero en términos de oro es muy bueno para nosotros. ¡Aaay! Qué lástima la kill sobre… Mira, saca alguna plaquita más, Kampus. Bueno, bien, 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 bien. ¿Queréis aguantar el early game? Lo estamos aguantando. Dos dragones, eso sí, apretando el equipo de G2, que ahora con esto se va a poner a unos mil de oro. Placas en medio también, que se va a llevar Kampus, se lleva dos. Bueno, ahí estamos, Kencro. Ahí estamos en la pelea. Está muy bien, Larsen. Estamos ahí, Kencro. Estamos ahí. Sí, sí, me gusta. Alma de más. Infernal, me cago en la puta. Hostia, cuidado con Admin ahora. Llega la flecha. Acaba de ganar a Hansama. Llega el tepe, 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 tepe. ¡Sigenda! Diría que no puede matar a nadie. Se tiene que ir incluso… ¡Viene con todo! ¡Se va a matar a los tiros! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡No me jodas! ¿Un más? ¡No me jodas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Se pone! Algo más. ¡Venga, va! ¡Heraldo, Heraldo, Heraldo! Y Heraldo, ¿no? ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Acom, porfa, va! ¡Venga, va! ¡Hostia! ¡Venga, va! Madre mía, la ulti, eh. Madre… La ulti de Kopp a Hansama, tú. En la cabeza. ¡Venga, va! Bueno, Sky, había que aguantarle el early, estamos ganando. Qué bonito. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué te está pareciendo, Guti, el partido? Muy atrevido, eh. Está bien, hay que aprovechar la teamfight porque creo que somos más fuertes ahí y apartarnos del Jax en línea y ya está. Sí, 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 sí. Lo que decía Skyne, eh. Bueno, si quieres, mira la jugada cacho a Larsen, pero está muy atrevido, eh. Sí, porque la tormenta de Ken también… Muy atrevido es Sigenda, toca decirlo. El TP medio de todo el mundo, definitiva, no tiene limpiar Hansama. Pero es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer, me gusta. Y Larsen está entre cuatro, tú. Hostia, Larsen. Y se confía con el reset y vuelve a salir. Madre… Gabs, qué saco yo, eh. Si lo jugamos un poquito lento, sí que lo va a recuperar el señor Sigenda, que está 2.300 de oro por delante. Ilusionándonos… ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Le hemos sacado el limpiar! ¡Muérete, por favor, señor Miguel! No se muere, ahora tenemos problemas. Malrang en problemas, van directamente a por quién, van directamente a por Arsene. ¡Vamos, vamos! Miguel se muere, Kalista no mata a nadie. Llega Larsen con todo, se murió Nautilus. No hay ulti de rel, tenemos el Heraldo. No, esto puede ser muy bueno. Quentin, pueden regalar el dragón incluso, eh. Y eso que no teníamos a Kennen… Contemos minions, contemos minions. ¡Contemos minions! Vale. Bien, bien. ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡Uy! ¡Gatillazo! ¡No, no, no, no! ¡Gatillazo! ¡Gatillazo histórico! Esto es muy malo. ¡Gatillazo histórico, eh! Y Larsen está muerto. ¡Gatillazo histórico! ¡Hostias, troleada! ¡Gatillazo histórico y troleada histórica! No hacía falta. No hacía falta. Es que ahora perdemos el drake. Sí, flash de Kalista, perdemos el drake. Y el Heraldo nos lo comemos. ¡Ooooh! Pensaba a esa gente que los mataba y no los mataba. Ya. Es que han gastado flash. ¡Aaah! ¡Aaah! No me toques los cojones. No me toques los cojones. A esta jugada estábamos muy bien, tío. Sí. ¡Aaah! A ver la jugada de Sigrando. ¿Qué está haciendo Caps ahora? Le va a buscar ahora. Le va a buscar ahora Caps. Le va a buscar ahora Caps. Le va a buscar ahora Caps. ¿Qué está haciendo Caps? No, pero no de colapse el Jax, loco, ¿no? A lo mejor irse para arriba, a lo mejor. Pero correr de los Dunkenen… Ah, que va a flashear. Bueno. Pero ¿qué cojones es esto? Bueno, esta jugada ha sido un poco rara, la verdad. Si tenemos Heraldo en top, ¿no? Vamos a intentar sacar… ¡Hostia! Me ha dado a mí, creo. La ulti, la da Kenko en su casa. Apartamos… Torre tier 2. ¿Pega, cabezazo, quizá? Esto es worth it, eh. No va a pegar, no va a pegar. Pero ¿qué está pasando ahora mismo? ¿Por qué Drepent han ido a por Kellen como locos? No sé. ¿Con flash? ¿Qué ha pasado? Porque es que su jugada… Esta jugada no está mal para nada. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado, TP, 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 TP. TP, Jake, muérete, por favor, TP, Jake. No tiene flash, muérete, 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 muérete. ¡Nasor! ¡Nasor vivo! Esto es gratis, eh. Esto puede ser gratis, no hay jungla. No, 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 es gratis. Además, tú bajas rápido, eh. Y no tiene jax, TP, eh, tampoco. No tiene jax, TP, hay ulti de Kellen. Lo van a contestar ahora, como puedan. A ver, ad bien. Malrak no tiene ulti. Ad bien, ad bien, ad bien, con el flanqueo. Ad bien, ad bien, ad bien, con el flanqueo, ad bien… Bueno, si no, lo rusheamos, ¿no? Con dos cojones. Cuidado, llega el anclazo. Cuidado, Kalista sin flash, Larsen en problemas, Mikix se puede morir. Esigenda, es lo tuyo, loco. Esigenda, es lo tuyo. Nos tenemos que ir, van a parar en Nasor. Van a parar en Nasor, lo han parado. Lo han parado, Miguel en problemas, en problemas, exigenda, exigenda, exigenda… A punto de darle con la Q. Lo va a parar G2. Cuidado, Caps, está arriba, eh. O es la copia. Es la copia. Perdón. Buen intento, igualmente. No podíamos hacer en Nasor, eh, tíos. Yo creo que no podíamos. ¿No, Skyeng? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que no podíamos. Y si pudiéramos, haremos perdido… Hemos pegado una truidad muy grande ahí. ¿Eh? Estamos buscando teamfight. Sí, estamos buscando cazada. Cuidado, queremos tirar la torre de medio. Cae, 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 cae. La ulti de Sejuani al aire, la de Asse… Por tirar la torre de medio. Me parece bien, porque los cooldowns vuelven. Recuperamos el… Está bien, sí. Me parece bien probado. La ulti de Asse, la mismo te la pela. La de Sejuani tiene más cooldown. Pero lo importante es tirar la torre de medio, sobre todo. Y recuperar las ulti. El dragón, ¿no? Cuidado. Con cuidado, no me jodas. Pero es buen commit este, eh. Uuuuuh… Ad bien muerto. Es buen commit, pero es que te pega la espalda también. Hostia, es que nos encierran todos y viene Mikis por la espalda. Shutdown también. Larsen, el problema. Nos han encerrado a todos. Nos han encerrado a todos. Hostia puta, nos han encerrado absolutamente a todos. Madre de Dios, tío. Se tiene que ir Larsen de aquí. Salto. Madre mía, qué encerrada. Nos acaban de pegar por la cara. Van Nashor. No podemos defenderlo de ninguna manera. Van Nashor. No, no, no. Dragón, tampoco. Hostia puta. No, al Drake sí que llegamos. Pero ellos van hacia Grecia. Es frío. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Ay, Dios mío de mi vida, tío. Hacemos ese tipo de jugadas, macho, y se nos paya la partida. Hay que llegar al Drake. Hay que llegar al Drake, como sea. Lo único que tenemos que tener es menos ansiedad con el T-50, no me jodas. Sigenda tiene flash, cronometro y protobelt, eh. Eh, Sigenda. Tienes que entrar ahora. ¡Tienes que entrar ahora! ¡Sigenda! ¡Tienes que entrar ahora! ¡Sigenda! ¡Tienes que entrar ahora! ¡Sigenda! ¡Tienes que entrar ahora! ¡No, no, no, no! ¿Sí? ¿No? No. Sí, 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 ¿no? No, que está pegando. Ay, tío, nos falta daño. El Jack limpia ahora ya. Buah, no ganamos ni esta pelea, tú. No ganamos ni esta pelea, tú. Si no ganamos esto, que ha sido un engage perfecto de Kennel, ya está. Es que no hay otra. Y alma infernal. O sea, ha sido volatilizado Hansaba. Hansaba ha muerto el primero, eh. Por eso. Hansaba no ha pegado una auto, tú. Pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado para que no ganemos esta pelea? A ver, rel mucho CC y Jack se estaba haciendo polvo. Pero este engage era perfecto, eh, tío. Este engage era perfecto. A ver, el problema que yo veo es ese, o sea… El salto de láser. La ventaja grande la tiene Hansaba, 3 000 de gol. Se ha muerto instantáneo, ¿entendéis? Y aún así no hemos podido ganar. Imagínate si estaba vivo. Ya, pero Bacaláser se ha suicidado. Bacaláser se ha suicidado. Sí. Además, una tristana que juegas slow, tienes rango, tienes ulti… A ver, también te digo, eh, que si te metes ulti… La rally y tal, estás muy jodido, eh. Lo van a matar. Ahí lo ha hecho bien. Es que alma infernal duele que flipas. Esa alma infernal… ¿Se cuela? Se cuela también. No, pero no hacemos nada. ¿A dónde nos colamos? Es que ahora no tenemos destello, tío. Claro, es que si no hemos ganado lo de antes, ahora no. Ya. Es que como han usado la piña… Si entramos con todo… Sí, sí, sí. O sea, una cosa, ¿por qué no…? Ulti de ese Juárez se muere. Pero una cosa, ¿por qué no comiteamos ahí? No sé. Sí que tenía botas de Mercurio, pero ¿por qué no…? O sea, está muerto, ¿no? Ya. No sé. Sí, claro, ahí sí que está… No confiamos, supongo… Ya, ya, pero bueno, yo creo que hay en qué, ¿no? A un minuto del Nashor, ¿no? No sé, mira esto. Sí, estaría bien, ¿no? No sé, claro. Vamos a esperar el flash de Akenen, yo creo, y confiamos en el 5 para 5. No, lo hemos gastado, sí, por eso he preguntado. Hemos gastado flecha. ¿Y ulti de Tristana? Si no tenemos nada. Bueno, tenemos pájaro, ¿no? Hay que entrar en el Nashor. Tenemos el pájaro de Ashe… Bueno, pero… La flecha incluso… Lo intentamos ya, pero claro, tienen… 50 Kalista no es… Olvo. Vale. ¿Van a hacer 55? Bueno, con Kalista. Pues nada, pues le sale. Sí, bueno, con Kalista, pero se la he borrel, ¿eh? Ya. Flecha al aire, capstrol… Capstrolleando. Ahí está, haz bien. Bueno, pues nada. Pues nada, pues nada. Ah, ya la partida está muy jodida. David, ya dos Nashors. Sí, ahora mismo sí. Ahora ya mismo… Ah, digo… Vale que seas Ashe, pero… No, no, eso es indefendible, ya está. No hay más. Igual que sea Kalista y tal. Que sea Ashe, que sea tal. Son 5.000, ya está. Tiene dos ítems y medio Ashe. Ashe literalmente pega lo mismo que Quentin jugando a fútbol. Buah, pues no me has visto en el chat. Te iban a flipar. A ver… La zurdita. Mira lo que hace el Jax, tú. Jax hace lo que le sale a los cojones. Pom, pom, pom… Me viene Jake, ¿eh? Es un 4 pa' 3, eh. Es un 4 pa' 3, Juana. Claro, la Ashe no pega. No pega nada. ¿Qué ha quedado ahí mirando? No entra ningún movimiento. Es que nada más perdimos. Vale. Bueno. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Reset a la siguiente. Venga, lado azul. Planteamos algo y vamos a salir con… Con otra actitud o algo. Estaba muy ganada esta partida de Quentin. O al menos pintaba muy bien. Es que a mí lo que me da rabia no es perder el mapa. Porque si es que ganan y son mejores… Claro, lo que me da rabia es que hemos perdido… Por nosotros. Por troleadas, literal. Por ser muy gris. Literal, literal. Ha habido troleadas históricas. Había falta apretar ahí en el mid. Teníamos el dragón, teníamos Heraldo pa' tirar… Es que ha sido la jugada donde se ha calentado Siguenda, tío.